Cleber García, la palabra. Cleber García. Gracias, presidente. Compañeros, compañeras. De que existe un problema, existe un problema, señor presidente, y hay que decirlo frontalmente. Y hay intereses ocultos, hay intereses ocultos, señor presidente, con los famosos listados. Mi saludo a los compañeros combatientes del CENEPA, que han venido permanentemente a dar vigilia a este proceso electoral. Y ellos son partícipes y tienen que ser partífices de esta reforma, señor presidente. Yo propongo que tres delegados o cinco delegados de los combatientes sean partícipes de esta reforma en la mesa que se está debatiendo, para que este proyecto no sea archivado, sino sea devuelto. Sociedad Patriótica es un partido eminentemente militar, nació de las entrañas del militar al combatir la corrupción de Yamil Maguad. Y por eso nosotros no nos gustan las injusticias. Nosotros queremos que se haga justicia, no se manipulen los temas heroicos. Las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto, el que envió el Estado, hizo mal al Estado, porque hubieron intereses de la Armada fundamentalmente a meter nombres que no son, nombres que realmente no ni participaron en el conflicto. Lo que está proponiéndose en esta ley reformatoria es aclarar esta ley que no sirve, que crea confusiones. Y en la disposición segunda con su veña, señor presidente, establece que todas aquellas personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional de los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, publicada en el Registro Oficial 66 del 31 de marzo de 1985 y sus reformas, así como las personas cuyos nombres constan en el libro de parte de guerra. Deben constar en el parte de guerra, pues, señor presidente, porque ese es el inventario. Pero ahí tiene que ponerse la palabra, que tiene que hacerse una vigilia, una transparencia a las personas que hicieron actos heroicos, señor presidente. Entonces, esta reforma sí es válida. El reconocimiento al trabajo de todos los compañeros combatientes tiene que ser reconocida. Entonces, la propuesta de Sociedad Patriótica es solicitar al coronel Cobo muy comediamente, luego del análisis, que se dé facilidades para que este proyecto regrese para segundo debate a la mesa y vengamos aquí a debater el segundo debate con mayor conocimiento, con mayor responsabilidad, que este debate que hemos hecho en todos los compañeros de las diferentes bancadas sirva para legitimar el derecho que tienen todos los combatientes, compañeros. Se le ganaron, no aquí, en la Asamblea Nacional. Ustedes se le ganaron en el campo de batalla, donde realmente se ve el valor, la fuerza, la lealtad, la disciplina, la perseverancia y el amor a nuestro suelo ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente, y esperemos tenga consenso a mi solicitud, coronel. Gracias.